Una niña de 5 años, hija de un conocido empresario de la capital riacense, ha sido liberada por la Policía Nacional tras ser secuestrada en las inmediaciones del Colegio Salesianos de la capital alcarreña. Los hechos sucedieron en torno a la 1 de la tarde cuando la pequeña fue introducida en un vehículo y trasladada a Alcalá de Henares. Precisamente en la localidad madrileña fue donde la policía interceptó al turismo sospechoso procediendo a la liberación de la pequeña y deteniendo a uno de los presuntos secuestradores. La operación se llevó a cabo con éxito gracias a la rápida actuación policial que permitió alertar a todas las patrullas de las comisarías de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, así como a la Guardia Civil de ambas poblaciones. En estos momentos la investigación continúa abierta a la espera de poder esclarecer todas las circunstancias de los hechos y proceder a la detención de un segundo ocupante del vehículo con el que fue secuestrada la menor, quien logró darse a la fuga.